Continuamos con más información. Objetivo, kioscos. Uno se pone a pensar y en los últimos días ha pasado de todo y en los kioscos. Un incendio, un robo, otro robo más y así los pequeños kioscos ubicados en las veredas, de los poquitos que quedan, vienen sufriendo algunas situaciones extrañas. Y en este caso, un nuevo robo. Esto pasó en Varela y Godoy, el kiosco que está frente a Plaza Italia. Y vamos a hablar con Raquel, que es la propietaria y la responsable de este lugar. Raquel, buen día. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Al menos a mí particularmente me llama la atención. Hace unos días hablábamos de un robo en el kiosco que está debajo del semáforo en Alsina y Hernández. Ayer hablábamos del incendio del kiosco de Mitre y Alem y también nos enterábamos de este robo del que ustedes fueron dueños, fueron protagonistas, perdón. Digo, ¿qué fue lo que pasó y cuándo? Mira, me avisan el lunes a la tarde una vecina. Si me habían arrancado toda la ventana que fue la de la ventana, entonces voy sin entrar, o sea, viendo afuera, me voy a hacer la comisaría, consultarme, dice el chico que me atiende, el policía, para que tome las huellas. Dice, mira, no se puede tomar las huellas por el viento, o sea, yo no sabía que el viento volaba las huellas digitales de un lugar. Dice, después voy yo, bueno, yo me voy a buscar comprar los tornillos, porque ya, dice, el gasto, todo lo que se rompe en el gasto, lamentablemente voy como estamos. Y, bueno, yo, eso, las 24, voy para ver, dice, si no entró, no se fijó, le digo, mira, por la puerta está abierta, no tiene nada de la dedo, porque lo que habían de la dedo me lo llevaron, me rompieron el viento, bueno. No apareció, vine de la buro negra, no apareció para nada, y lo pedí, y yo se me dio bronca, no fui hasta la noche, porque no era la primera vez, no solamente en el chico, sino acá donde vivo, en el barrio, estoy cansada, bastante cansada, tengo un archivo de verón, que hace muchísimos años, ¿viste? Raquel, discúlpame, no sé si me escuchás, Raquel. Yo no lo hago, hace un poco. Raquel, ¿me escuchás? Fíjate si podés acomodarte un poquito mejor, en un lugar donde tengamos mejor señal, tenemos ahí un rebote que no nos permite escucharte bien. A ver, acá. Ahí te escuchó perfecto. Ah, bárbaro. Ahí te escuchó bien. Decías, cuando vas a hacer la denuncia, ¿cuánto tiempo pasó desde que vos te enterás? Desde esto que me hicieron, mira. Sí. La señora que me avisa, siempre me dice, yo reviso, ando todos los días, una señora mayor, y yo confía la comunicación al tarde, que aviso, porque yo trabajando, porque te digo, trabajo todo el día, todavía por eso, yo se puse en el informe, porque ando trabajando con el albañil, cinco a pinta de todo acá, bueno, hago mil cosas. Entonces, le aviso a mi hija, eran seis menos diez. Esto había sucedido en la madrugada, porque fue otra chica conocida, porque, que me conocen por todo, todo de abajo. Me dice, no, vos sabés que yo pasé en la mañana, ya estaba la llave arrancada, pero no tenía dos de llamar, pero claro, yo vivo retirado del chico. Y ella no tenía teléfono, no tenía nada, una chica que me conoce de año, pero del comercio, cuando yo estuve empleada, me dice, bueno. Así que, no la hice a la reunión, ya me lo bronca, no fui más, porque ya estoy cansada. ¿Sabés qué pasa, Andrea? Que todo cae en el saco roto. Lamentablemente, estoy arda de decirme, o sea, ya me han dañado el chico. Otras veces, esa vez la policía fue muy gentil, me avisó la policía, los agarraron, los padres pagaron, pero era ínfimo a lo que me robaron. Pero bueno, ahora, ya estoy larta. Me llevaron, aparte de comprarme el vidrio, comprarme la chapa de escopo, me llevaron una llave que era un recuerdo. O sea, valor material a lo mejor no lo tiene, pero valor moral tiene un montón. Y bueno, compré los tornillos y dije, ¿qué está? Que no tengo cara a robar, ¿y qué por qué esto? ¿y qué por qué lo otro? Pero no lo hacen, Andrea, no lo hacen por necesidad de hambre, lo hacen por dañino. Porque si vos tenés hambre, vas y pedís para comer. No lo que me llevaron a mí y me dijeron, o sea, tengo que recuperar, porque me llevaron todas las las pegaciones que tenía, todo el tubo que tenía en heladera. ¿Viste? Es terrible lo que está pasando. O sea, yo te digo que estoy un poco cansada y lamentablemente a veces la policía, bueno, tiene orden, como este chico que me dijo que no podían tomar las ventas, que no había robos, me dijo, ¿por qué no se fija? Yo después voy, bueno, no fue, por supuesto que no le he visto el caso al poder mío que tiene. Pero te digo, es algo que ellos hacen y después, viste, llega a Fiscalía. Tengo un caso de clave de mi casa en Fiscalía. Hace un año y pico, viste, me rompió, estaba mi hija sola, yo estaba en el kiosco, la policía me fue a buscar, que me rompieron la puerta. La mamá de un hombre que se me ha pasado la pelota, que no es del barrio. Mi hija andaba en el terreno dándole agua a los animales y gracias a los perros se escuchó. Porque no estábamos todo el día a estar en la cocina mirando a sus decisiones, el tiempo que pasa, ¿te das cuenta? Es una vergüenza, ya estoy, ah, acá lo sabes, ¿sabes qué pasa? Es que a veces uno escucha, ¿qué hago? Perdés tiempo, porque perdés mucho tiempo más de dañino, que te hacen las cosas, y tenés todavía que resignarte a nada. ¿Qué hacemos? ¿Quién cambia? ¿Nadie? Decías, ¿no es la primera vez que te toca sufrir daño o robo en tu comercio o en tu casa? Sí, sí, sí. En los dos lados, Andrea. En los dos lados, vos decís, yo hace 45 años que fui por este barrio. Pero antes en un barrio, la gente que respetaba, hoy no hay un aspecto, no hay educación, no hay nada, todos se van por el camino de la necesidad de esto, de otro, de otro, que estoy protegido por tal cosa, lamentablemente es un desastre. Es un desastre. Vos sabés que tengo un artículo de denuncia, pero no de un año ni de dos. Y sabés cuál es la otra, que como yo soy de una mujer, no hay un hombre en tu casa, lamentablemente, se piensan que, o sea, se atacan por la dignidad también. O sea, que vos no sos dueña, ni de estar en tu casa, ni de vivir sola, porque no, mira, a otras dicen que las cosas, ay, mira, acá es la vieja. Dicen que el mismo tiempo de las cosas enfrentes, y de ahí sale toda la madriguera, es lamentable, las viene a hacer. Las viene a hacer, pero es un desastre. Vos no sabés con las pelotas, con la onda, por ahí lo mejor que estás. Por ahí lo mejor que estás, un hondazo, un patazo, pero es una indisciplina total, y nadie tiene nada. Entonces vos tenés que quedar piola, o tenés que atacar. Eso es lo que vos pensabas, ¿qué hacés? Desde, lo que no me quedó claro, desde el momento en que vos te enterás que esto pasa, hasta que te encontrás con este efectivo policial que no, que te dice que por el tiempo que transcurrió no se podía hacer la denuncia. No, 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 la denuncia no, no se podía sacar la huella, perdón. Las huecas digitales de la parte de afuera. ¿Cuánto tiempo hacía que vos te habías enterado de lo que había pasado? Diego, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto es ese tiempo que no permite sacar huellas? Desde que vos te enterás del hecho, hasta que te presentás en la comisaría y te dicen que... En el lapso del tiempo, y no sé, habrá sido en la madrugada, porque me dice esta chica... ¿Vos fuiste el mismo día? ¿Eh? ¿Vos fuiste el mismo día? Sí, 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 sí. A mí me habitaron el lunes a las seis de la tarde. Yo el domingo, porque yo abro todas las tardecitas, ¿viste? Todas las tardecitas abro, y todos los días, todos los días abro las tardecitas. Entonces, y me voy a lo mejor a mi pico, a las 11, y vos sabés que... Dice la chica esta, yo cuando pasé en la mañana, ya estaba arrancada la chapa. Después la señora, venía tarde, porque me dice... Yo venía como que había un programa en el chico, dice... Entonces, fui a ver y llamó a mi casa, y eran las seis. O sea, que ha sido en la madrugada y en el lunes. Claro. ¿Y vos vas a la comisaría el lunes? El lunes a las seis de la tarde, dice, yo voy cerca de las siete. Y ya ahí, ¿te dicen qué? Es mucho el tiempo que transcurrió. Claro, el que me escuchara, el que entrara, el que me escuchara, se le había robado algo, porque, o sea, ¿quién me lo viste si he robado una cosa? Bueno, me quedó de ir hasta el tiempo y no fue. Entonces, me dio una cosa y no fui de vuelta a hacer la denuncia otra vez. Porque se cansa, Andrea, que se cansa de todo. Sí, 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 te entiendo. O sea, ellos a lo mejor no tienen la culpa porque es lo que realmente tienen que cumplir por la práctica. Raquel, la verdad que es lamentable, insisto, y no deja de llamarme la atención, que en el transcurso de una semana son tres los kioscos de este tipo. Quedan muy poquitos que están sufriendo diferentes cuestiones, situaciones, llamativo al menos. Y de verdad lamentamos esto que nos decías, ¿no? La cantidad de veces que te toca denunciar, daño, robo, y que no has tenido... Tengo un minero dato lleno de denuncias, de todos lados. Pero, o sea, en el barrio de Chico los dañen, pero la gente buenísima. Sí, sí, sí. El problema acá en el barrio es la indisciplina total. Y, bueno, ¿sabés cuál es la boca? Y a veces los papás, como son menores, están protegidos. Los papás, ¿qué hacemos cuando criamos un hijo? Yo tengo una hija porque nunca me voy cascoteando, ni rompiéndole a nadie, ni insultando a nadie, ¿viste? Pero, bueno, todos nos estamos formados iguales, lamentablemente. Lamentablemente. Raquel, muchísimas gracias por estos minutos. Lamentamos la situación. Ojalá pueda revertirse y tengas alguna novedad respecto de esto que te pasó. Sí, ya, ya, a veces, ya. Y a veces, si tenés la novedad, a veces tarde. Pero, bueno, yo te digo, la otra vez que me robaron, la policía fue muy gentil, bárbaro, en 10 puntos. Ellos me vinieron a avisar, lo agarraron, eran menores. Y a los padres, bueno, lo que me pagaron fue muy poquito de lo que me habían robado. Claro. Pero, esta vez, no. Y ya te digo, no hice la denuncia. Y lo lamento por la otra gente que le han dado la adolescencia. Y, bueno, será, será una invasión que a mí me quedó con los equipos. Raquel, muchísimas gracias. Lo tomo así, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que agarrar una cabecilla, si no, ir a venir a la plaza. Qué bárbaro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día. Gracias igualmente a ustedes. Bueno, hay un poquito de problema en la señal, pero fue claro, ¿no? Tengo una colección de denuncias de todo lo que me ha pasado en mi casa y en mi negocio. No pasa nada. Pasaron apenas unas horas del hecho ocurrido y lo que le dijeron los efectivos de la policía es que no se podían tomar las huellas, que tenía que fijarse si se habían llevado algo. La señora. Bueno, la indisciplina y la falta de responsabilidad de los padres es un poco a lo que Raquel culpa de toda esta situación, roturas, molestias de los chicos a los mayores. Y ahora este robo y este daño y esto que obliga siempre a la víctima a gastar plata, a cansarse de la situación, a realmente, bueno, generar esta situación de hartazgo, ¿no? Donde no se sabe absolutamente qué hacer, cómo hacer y de qué manera resolver estas cosas. Tito, ¿querías agregar algo? Sí, pero policial también, ¿no? Desde lo que hablabas vos temprano, que habías visto mucho movimiento y nos está consultando toda la gente, son hallamientos por juego, grandes que no te preocupes. Ajá. Estaremos ampliando. Bueno, hoy temprano había un importantísimo movimiento en la fiscalía con 5 patrulleros y varios efectivos que estaban allí aguardando seguramente el inicio de todo este trabajo. Bueno, aparte de lo que tiene que ver con, bueno, nada tiene que ver con esta situación de robo, en este caso juego clandestino, trabajo para la policía. Gracias. 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 Gracias.